¡Suscríbete al canal! 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 Segundo Strong Puede infligir Burn Y tercer Strong Es un full screen, vale Ahí tenéis, mirad lo que ha limpiado Primer Strong otra vez Y vamos a lanzar el especial Son muy rápidos De activación muy rápida No tanto como Ichigo Full Blink, por ejemplo Y el especial es precioso Pero sí que de activación muy rápida Sobre todo el tercer Strong Tercer Strong a la que la lanzas Se activa Y el segundo Strong Cuidado que detrás tuya no hace daño El primer Strong y el tercer Strong Sí que hacen, pero en este caso No, en el caso del segundo Strong No lo hacen Y no puedo lanzar nada Bien, vamos a pasar con el último personaje Ikaku versión Tapping También un personaje de SP, aunque con un link Diferente Personaje de atributo Speed 1052 de Stamina Y 753 de Espiritual Pressure Doble Killer al ser un Tag Team Soul Reaper Arancar 20% de daño contra Soul Reaper 20% de daño contra los Arancar Su especial no hace nada Su link que es Damage Staken A... Damage... Aumenta el daño en Full Stamina Vale, si empezamos la Stage y estamos con toda la Stamina Aumenta el daño total un 20% Esto que quiere decir con este link Que aumenta el daño de los Strongs De los ataques normales Y del especial Y en cuanto a sus Skills Tenemos Frenzy que hace que los ataques fuertes Golpen dos veces Haciendo el doble de daño Y Weekend Attack Que añade un debufo que reduce El ataque de los enemigos Y bueno, vamos a pasar con este personaje Porque su segundo Strong es muy interesante Es un escudo Por lo tanto, mezclado Bueno, igual que el Biakuya del manga Mezclado con... Con su... Con su link Pues puede ser que se mantenga bastante a Full Stamina Pero yo os digo, este personaje Sí que se utiliza Y se utiliza Full Link de Senkaite ¿Por qué? Por el... Porque ya que tienes un 20% Que lo pueden quitar ¿Por qué no te quitan todo? No es la lógica para llevarlo Sino que ese 20% Sumado con 3 Senkaite Que le dan otro 20% Es una maravilla Es un total de Un 80% de daño total Más, además El 60% de Strongs Y este personaje Pues está orientado A Strong Attack Dava Entonces vamos a ver ahora Los Strongs Porque es a lo que de verdad Luce este personaje Y bueno Primer Strong Segundo Strong Y Slip mete Un escudo Habéis visto que estaba resistiendo Y tercer Strong En fullscreen El tercer Strong Como es normal En los personajes SM Y bueno El primer Strong Habéis visto que lo he partado Para el lado Así que tened cuidado Con ese Strong Intentad pillarlo En una esquina A los enemigos Y les hacéis el daño Y este especial Mola mucho Se meten en el Bankai Los dos No lo he matado No vale Está en la sombra Pensaba que lo había matado Y digo joder Lo que veía esto Sin tener bombarde Bien Conclusiones finales Del banner Tirar o no Yo os diría Que no ¿Por qué no tiréis? Porque es un banner Que ha salido el día 24 Quedan 6 días Para el fin de mes Yo diría que no No es que te merezcan Tanto la pena Como personajes del infierno Que los vas a tener A lo mejor ahora Y dentro de 6 meses No los vuelves a tener Que estos personajes Que pueden salir En otra Brave Selection El mes que viene Entonces os diría Que no tiraseis Y ahorraseis Todos los orbes Para fin de mes Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil